¿Cuándo son las nacionales? El 31, gente. A las 8 de la noche. No sé si las streamearé. No tengo ni idea. Yo, ya, ya veremos. Si ganamos, pues... Son tres torneos. Si sale bien, súper bien. Si sale mal, pues súper mal. Pero algo que seguro es que hoy estoy muy cansado. Llevo jugando un montón de horas. ¿No vas a hacer directos de Tentem? Han abierto nacionales. Que ahora mismo todo lo que me estáis viendo son jugar cosas en plan de jajas. Estoy jugando allí. Estoy jugando a Timo. Pero tú cuando me ves en una solo Q en... o tomándomelo en serio, no me vas a ver jugando ninguno de estos picks. Obviamente. ¡Ah! ¡Qué broma es esta, tío! Hice un reset de autoataque. Quizás se lo hubiera metido bien. No, porque tengo la Q en SD. No habría cambiado mucho el tema. Está ahí el... Está ahí el eco. Ya sabes quién te sustituirá si entramos a la LBP. No, pero si... Me pondré a... Nos tocará buscar. Pero probablemente... Probablemente no sea un latinoamericano. Primero se está intentando llegar a la LBP. Luego ya se... Se ve qué se hace. Pero primero LBP. Luego ya el resto. ¿Y por qué no quieres jugar profesionalmente? Loco, llevo... Estoy jugando al LoL 10 horas al día. Tú me ves... Tú me ves bien. Juego a este juego ahora mismo con dolor de cabeza. Literalmente, casi todo el tiempo que estoy jugando a este juego ahora mismo tengo dolor de cabeza. Estoy exhausto. Jugar este juego en... En nivel competitivo no es para nada igual que jugarlo a... Para nada igual que jugarlo... Que jugarlo en solo queue. Yo en solo queue cojo y miro de rojo y digo Ya, ya, pa, 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 juego medio automático y ya gano. O pierdo. O lo que pase. Jugar competitivo es... Voy a hacerme el campamento. Ok. Voy por sapo. Cuidado. No sé qué. De acuerdo. Me gankean. El ward. Cinco puntas. Invade. Revisar campamentos. Hacer la... Hacer la ruta. ¿Puedo ir top? No. De acuerdo. Estoy por aquí. He visto al jungla. Está en rojo. Comunicarse todo el rato. Tener en cuenta al jungla contrario todo el tiempo. No puedes jugar automático. Y no jugar automático este videojuego es quebrarte la cabeza. Es el problema. Jugar... Jugar... Competitivamente a esto no es lo mismo de lo que ves en un streamer normal. Para nada. La verdad es que no haber podido piquear eco me jode bastante. Wow. En sí tendríamos que ganar. Bueno. Efe. Nada. Pero el caso... El resumen de toda la compet... La... El... El... El tema competitivo es que... No tenéis ni idea. No tenéis ni idea del... Del... Estrés... Eeeh... El... La... El cansancio mental y todo lo que conlleva... Oh... Esta es de broma. ¿Estás? No quiero jugar este juego. A ver... Hacedme un clip de eso. Hacedme... Por favor. De verdad. Hacedme un clip. Porque le he metido los dos autoataques a salir de la animación. No me lo contó para la Q. Baru será lo increíble. Meter la R. Oh... Me regaló a la kill. Let's go. Let's go. Oh... Le di la Q sin querer. Morí. Le di a la Q sin querer. Bueno, la Q no. Sino el auto. Ese auto que metí sin querer me mató. R. R, 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 R. No tiene R. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguno notó algo raro en el tornado de la llana? ¿Fui yo o solo yo? Fui el único que la ha visto y he dicho algo está mal aquí. Están muertos. Están muertos. Además, si tengo ultimate, puedo pegarme en el dragón. Ah, venga ya, loco. No, tiró el W. ¿Cuándo? Ah, la Q. No, ¿cuándo tiró el W? Oh, qué sad. Oh, qué malo soy. Soy malísimo. No me gusta BTS. Ok, racista. ¿Cómo escribo la canción? No sé. Yo no sé coreano. No sé escribir en coreano. Cuando no te gusta BTS. Jaja. Racista. Es que no hay otro justificante. Es racismo. ¿No te gusta BTS? Racista. Ok, racista. En plan, no haber sido racista. Ahí está. No pasa nada. Si te gusta Free Fire, es racista. Si no te gusta. Si no te gusta un poco. BTS es Better Call Show. Me gusta. Ay, mierda. Buenas tardes, señorita. Ah, espera. Hablando de buenas tardes, señorita. Espérate. No sabes coreano. Ok, racista. Ok, racista. Culpa tuya por racista. Puse, le mandé a mi novia videito lindo. Y lo quiero poner por aquí. A ver si lo encuentro. Battle Royale, película, 13 peores episodios de los Simpsons. Loco, ¿dónde está el cover? Aquí estaba comiendo pollo frito. No. Esto es un cover de Hatsune Miku con Don Ramón. No. ¿Dónde mierda estaban en un encuentro? Nada, da igual. Iba a poner una canción, pero no encontré. ¿Era el cover de Miku Val? Sí. Un gusto tener gente de cultura por aquí. Pero no era esa canción igualmente. Era otra cosa. No tenía nada que ver con Hatsune Miku. En este mundo, no existe tal cosa como la mujer perfecta. Pero sé que algún día, encontraré a la chica de mis sueños. No, ¿por qué se pasa? ¿Por qué hay cuatro en top? ¿Qué cojones, loco? Hay cuatro en top. ¿Qué mierda? Es que no sé por qué me está petando él. Ah, es por esto. En serio, por favor. Ahora sí. Es broma esto, ¿verdad? Nada, da igual. Me ha salido un vídeo del... Evil Dog. ¡Oh! Nice. ¡No! Mierda. Gracias por la colaboración. Ya, voy a poner esta mierda. De nuevo. La voy a añadir a la playlist. La tenía, la estaba buscando como el enfermo, loco. La encontré ahora. Me vi toda la conversación de WhatsApp de mi novia para encontrarlo. De mi novia no con, pero en plan... Lo que lo encontré recién, ¿sabes? ¡Pero párenlo! Se muere. Ya está, ¿ganamos? Bueno, cosas que hemos aprendido esta partida. Tengo que dormir. Cosas que no hemos aprendido. No sé. Esa es, salta a mí en la cara, papu. Calmos esta mierda, por Dios. Dios, me ha hecho mierda el Víctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios, gracias. Bueno, eso. Chao. Que... Buenas noches, gente. Que la partida básicamente ya acabó. Que podéis ir yéndolos. Que ya hemos ganado. Pero que eso, que yo me tengo que... Que me voy. Voy a tirar hosteito. Pero no sé quién está en stream ahora mismo. Hola, hola. Está Ubaman. ¿Está Callo o Plan? No, no está Callo. No, se volvió jugador de League of Legends. Bueno, que tiro a juegos. Chao. No, 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 no ¡Gracias!